Hola a todos, estoy en un momento que la verdad que es increíble el juego de haber ganado este partido y le quiero agradecer a mi mujer, a mis dos hijos, eso es lo más lindo que tengo en este mundo a Walter Ferreira que si no fuera por él yo no estaba acá y bueno, perdónenme lo emocionado pero soñé con este momento único y más de darle una alegría a todo Uruguay un fuerte abrazo y a Río Uruguay y a pensar en el partido que viene que es Italia